Claro que sí, y vamos a cambiar un poco el ritmo Algo muy sabroso, muy original De agrupación La Herencia Este tema dice más o menos así Mi amado como el viento sopla sobre mí Dígalo Mi amado como el viento sopla sobre mí Mi amado como el viento sopla sobre mí Mi amado como el viento sopla sobre mí Lo siento, lo siento en mi ser Es como un brisa fresca que me santifica Mi amado como el fuego arde sobre mí 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 Me quema, me quema de tal forma Y enciende una llama que nunca se apaga ¡Eso! ¡Eso es cumbia! 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 ¡La herencia! ¡Eso es cumbia! 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 ¡Eso es cumbia!